Los comunicadores sociales y periodistas de Barranca Bermeja han celebrado en distintas formas su día, como lo ha hecho Idamis Acero, quien entregó obsequios a sus colegas en el nuevo Centro Administrativo Municipal CAN. Bueno, una fecha significativa para exaltar el trabajo que hacen mis colegas, que se hace desde los medios, para pues trabajar por la libertad de expresión, para informar, para exaltar, para también hacer denuncias. Entonces, hoy pues es un día especial, que no podemos dejarlo pasar desapercibido, y a mis colegas que siempre han estado atentas al llamado, a hacer esos reportajes sobre temas importantes, en el caso mío, de temas ambientales, en el tema de los animalitos, muchas gracias por esa solidaridad, ese apoyo. Sin usted no podría ser posible todo lo que hemos logrado durante este tiempo. Reconocen los comunicadores que su profesión es toda una pasión y que a la misma le entregan todos sus esfuerzos y todo su profesionalismo. Sí, por eso, precisamente, para exaltarlos, para recordar que soy colega, que estoy aquí, desde otro rol, pero que sin ustedes no es posible esa labor tan bonita que hacemos en los temas ambientales y animalistas. Esta es la primera de las celebraciones de los comunicadores sociales y periodistas, pues en agosto la celebración se repite.